En Cochabamba, el pasado sábado, una mujer trans habría sido agredida por un efectivo policial. Una mujer trans trabajadora sexual en la ciudad de Cochabamba denuncia que fue víctima de agresiones físicas por parte de un efectivo policial, donde se mostró actos de discriminación y transfobia de este uniformado. Quien de forma bastante discriminatoria, violenta contra esta compañera trans trabajadora sexual que es en la Roma, Esquina Agustín López, donde procede incluso a golpearla de manera totalmente transfóbica, homofóbica, discriminadora, dándoles fuertes insultos y demás. La Defensoría del Pueblo instruyó a abrir el caso porque preocupa que aún persisten actitudes discriminadoras y transfóbicas en servidores públicos que deben conocer la normativa y no pueden incurrir en hechos de violencia y discriminación hacia otras personas por el solo hecho de tener una orientación sexual o identidad de género diferente, manifestó Raiza Torriani, directora nacional de Derechos Humanos de Personas Vulnerables. Y ella lo único que le dice de qué te ríes, por qué te burlas, entonces ahí comienza él a decirle palabras bastante violentas, agresivas, y ahí comienza la discusión verbal y entonces él en su rabia, no sé si estaba mareado, no lo sabemos, es que procede y dice lo único que sintió ella fue el puñete. Este caso se encuentra en proceso de investigación mientras que la mujer tiene 10 días de impedimento por las agresiones que habría sufrido por parte de este uniformado.